Muy buenas a todos, chavales. Bienvenido a un nuevo vídeo y hoy os traigo otro retito de estas que me gustan a mí de Valorant y es totalmente diferente. Voy a echarme una partida normal, ¿vale? Un on-rated porque no quiero trolear a mis compañeros y voy a intentar matar con todas las armas del juego. Con la Shorty, con la Frenzy, con la Sherry, con todas. ¿Lo conseguiré? No lo sé, pero yo lo voy a intentar. Así que nada, vamos a ver qué tal el videíto, vamos a ver si sale algo decente. Estoy pensando que instaloquear, creo que me instaloquear Yoru. ¿Por qué? Os preguntaréis, Irene, ¿por qué vas a instaloquear Yoru? Porque yo creo que el hecho de tener el TP, el invisible, el flash, puede permitirme acercarme más a los enemigos y escaparme con el TP y tal. Por si quiero ir con escopeta o lo que sea. Por cierto, Shorty de Play 5. Vale, me gusta Yoru en Haven. No tengo en Haven, yo creo que me gusta bastante de este mapa. Primera ronda de ataque. Creo que voy a ir con la Classic, normalita. Voy a pillarme esto, esto y esto. Y luego la Classic voy a matar sí o sí, ya sea en esta ronda o en cualquier otra ronda. Pero bueno, ya que esta ronda es de pipa, vamos a aprovechar y vamos a matar con una pistola. Vale, está Jet por aquí. Vaya timing acabo de tener, tío. Justo me tiro el TP y me viene el Phoenix por detrás. Vale, segunda rondita. Tengo una eco enorme. Es que me da miedo que salgan desde doble y me ven desde doble. Vale, Classic hecho. Creo que uno ha puseo desde A. Voy a ir por doble. Hola, hostia, la Stinger. Tengo que matar con la Stinger, gente. Classic. Vale, he matado con la Classic. Vale, siguiente. Empezamos rondita. Así que yo creo que donde más probabilidad voy a tener de matar va a ser en defensa. Porque ahora en ataque, bueno, al tener que entrar nosotros y tal. Pero bueno, guardia. Uf, se nos complica mucho eso. Se nos complica mucho. Voy a campear, voy a campear. Vale, bien, 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 vale. Vandal. Apuntamos Vandal, gente. Apuntamos Vandal. Vale, yo voy a seguir con la Vandal, pero voy a hacer una cosita. Y es que me voy a pillar una Shorty por si acaso, ¿vale? Vamos a intentar entrar con la Ulti. Wow, eso es muy suerte. He sacado mi mano. Ahí estoy aquí. Vale, perfecto. Vale, perfecto. también hay que matar la cosa es que igual no ganamos la partida porque hay que eso sería ganar no vale vamos a intentar aquí voy a intentar hacer cositas no voy a traer fuera ojo vale vale apuntamos sheriff como intenta ufo diniar es hostia o diniar es no hay en esa arma 200 o sea zamorano hijo sal a la calle bro nivel 220 zamorano tío que te dé el aire un poquito el sol tiene que estar mal y dos chavales y tirar tepea larga vale y tirarte y tirarte pea larga porque es que ella se me va a liar gente vale voy a intentar colarme por su espalda no me da tiempo de que hay uno en garas tío ganamos la ronda sin necesidad de gastar la ulti del bridge pero vale vamos a intentar la ghost vamos a intentar la ghost esta ronda tío a ver si con un poquito de campeito y tal aunque yo creo que esta partida está dificilita de ganar y todo eso vale y el congos bueno apuntamos 21 la voz tampoco es que sea aquí un arma increíble pero bueno última rondita vamos a piernos phantom vale que es cara y tenemos dinero para la phantom así que nos la pillamos vale pero no no yo utilicé backside pero pusea go friends y go brr confirmamos go friends y go brr ok que viene es la última de pizza la que me falta así que vamos a intentarlo bien en la siguiente igual cuidado si me pido una marcha puedo hacerme alguna aquí si ganamos esta ronda claro si pushing vale y creo que es la vale bien vale bien a ver yo voy a lo que yo voy a lo que me la saqué aquí eh me la saqué aquí con la frenz y vale apuntamos frenz y pistola ya está todas Ya, pistolas todas Vamos a ir ahora con la Marshall Vale, vamos a hacer lo mismo, dejamos aquí el TP Por si acaso, vamos a apuntar Vale, Marshall Sí, long Vale, y bien, doble Marshall Marshall, apuntamos Perfecto, esta ronda vamos a ir con la Marshall Porque es que hay que hacer economía Básicamente, no por otra cosa Se hace un poquito de economía, ellos tienen pasta Todo, menos la... Bueno, hay tres que no tienen, vale, esta se ha pillado a Marshall Y esta también, y esta no sé que se ha pillado, creo que es Spectre, me falta aquí el con una arma Muy importante, que es la Spectre Pero bueno, vale Vamos a tirar flash aquí Tengo Jeje, ¿dónde estoy reynda? No, por aquí, don't go, don't go, don't go La Flash Vale, bien Vale, sí, me llevo Phantom, perfecto Phantom, no tengo... No he comprado con Phantom Perfecto, Spectre, apuntamos gente Apuntamos Spectre Ya no hay que matar con Spectre Nice, nice, nice Ahora toca Phantom Tengo dos opciones Si puseo, me arriesgo a que me maten Pero voy a intentar hacer la kill con la Phantom Vale, me voy a tirar la ulti, ¿vale? Tira el pin, sí Vale Vámonos Vámonos Doble kill Vale, bien Phantom Buah, es que me faltan escopetas Me faltan un montón de cosas Sí One is fear jet ¿Vale? ¿Está bien? Nice Nice Qué buena, tío, qué buena Ya que tengo tanta pasta Vamos a intentar la Operator Si hago la Operator ya tenemos fusil de francotirador también Ya sabéis Dejamos aquí TP Si fallamos tiro, hacemos repick Si no se nos lía, TP Y algo Y piqueamos Como buenas personas ¿Vale? ¿Me ha tirado goble? Pues sí Sí, vamos Ahora que tengo dinero voy a intentarlo con la Odin, ¿vale? A ver si lo conseguimos con la Odin Es que es difícil, tío Ok Vale Mira, voy a tirar la ulti Ahora estoy pensando y me la tendría que haber guardado para... Para otro momento a lo mejor One is double doors No me lo esperaba, ¿eh? Apuntamos Odin La, es dos contra uno Ahí no tiene que piquer Dos contra uno No tiene tiempo Tienen Spike Está todo hechísimo ahora mismo Vale 3.400 Vamos a ir con Judge Así que vamos a campear aquí, ¿vale? Viajo Oh, man ¿Qué? Que venga nada One A Ole, ole, ole Vale, vale Judge 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 Hecho Vale Ojo, cuidado, ¿eh? Llevo bastante armas Vale, a ver una que no he jugado todavía Y que sea buena La Stinger Una mierda La Bulldog No he muerto con ninguna de estado Ni Bulldog Ni Guardian Vamos a probar Guardian Va Long, long Pero Go fast Nooo A ver 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 He matado con la Guardian Claro Última ronda Voy a jugar Bulldog Voy a jugar Bulldog Para intentar matar con la Bulldog ¿Vale? Voy a tener que repetir en otro momento este reto Me está gustando mucho Me está gustando mucho Toda esta variedad de armas Que he estado matando He's on Dumbledore Joder, tú Vaya vendida Vaya vendida Vale, vamos a ganarla La hemos perdido La hemos perdido Mira gente Me lo he pasado tan bien Jugando todas las armas Que aunque haya perdido Voy a subir esta partida ¿Vale? Aunque haya perdido Voy a subir esta partida Porque es que la verdad Yo creo que me la ha sacado Ahí Me han vendido medio Dos contra uno Le han piqueado Le ha fallado todo Y se ha quedado una de vida Y se ha curado Ha sido culpa de mi equipo Yo estoy contenta Y nada gente De verdad Muchísimas gracias por ver el vídeo Espero que haya gustado Voy a volver a intentarlo ¿Vale? Voy a volver a intentarlo 100% Porque lo he pasado muy bien Voy a leeros la lista De las armas Con las que he matado Voy a decir primero Las pistolas Classic Shorty Ghost Frenzy Y Sheriff ¿Vale? He matado con todas Luego Vandal Phantom Marshal Operator Luego también He matado con Me he perdido ya Spectre Odín Judge Y Guardian Yo creo que Está bastante bien Está bastante bien He matado con muchísimas armas Yo creo que Yo normalmente Las armas que uso Son la Vandal La Spectre Y bueno Y Classic Ghost Y muy de vez en cuando La Operator Porque ya Uldio entra Cojo menos Así que yo estoy contenta Con mi actuación ¿Vale? Estoy muy contenta Con mi actuación Así que nada gente Si ha gustado el vídeo Y queréis que lo repita Y consiga Esas últimas armas Que me faltan Dadle a like Suscribíos Y nos vemos En el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo